Música Bienvenidos una vez más a tu espacio vivencias de fe porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos hoy el Señor te quiere recordar que tú eres importante que si te sientes derrotado, te sientes perdido sientes el camino oscuro pues Él es tu luz, Él es tu camino, Él es tu bendición Él es la gracia que quiere hoy llegar a tu encuentro tocar tu corazón y llenarte de inspiración dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece el Señor quiere hoy animarte, levantarte y llenarte de fuerzas porque los que esperan en el Señor como las águilas levantaremos nuestras alas y caminaremos y no nos fatigaremos correremos y podemos levantar el vuelo hacia la vida que no tiene fin hacia la vida que es Jesús así que mucho ánimo y si estás contento pues a llenarte del Espíritu Santo de Dios y si estás bajito de ánimo o pasando problemas ven donde Jesús, que Jesús quiere ir a tu encuentro y tocar tu corazón pero como ha tocado el corazón de este invitado, de este testigo que viene hoy caminando, corriendo, corriendo hacia adelante corriendo hacia detrás, no importa cómo, pero corre hacia la meta veamos la vida de este testigo que viene hoy a Vivencia de Fe a cantar las maravillas de Dios que está vivo Fleury Contreras Urbano es un hombre joven, apasionado que corre hacia el amor de Dios porque Dios corrió hacia él primero nacido en una familia humilde con muchas complicaciones con problemas, con adversidades pero pudo en medio de su crecimiento descubrir que había un Dios que lo perdonaba, que lo amaba y que vino a su encuentro corriendo hacia él con los brazos abiertos lo ha sanado, lo ha bendecido lo ha prosperado y lo ha hecho crecer ha descubierto que la vida está en Jesucristo y que Jesucristo quiere entregarse a él totalmente en un pasado que cuando corre y piensa había tristeza y depresión pero hoy corre hacia atrás siendo campeón mundial de retro running y corriendo hacia atrás avanza porque tiene logros, obtiene medallas movido por el Espíritu Santo pero no solamente corre, el amor de Dios ha tocado tanto su vida la de su familia, la de su pareja la de su vida como joven, profesional casado, deportista que no puede hacer otra cosa que cantar cantar las alabanzas de Dios lo dice al estilo urbano porque conoce a un Dios que vino a él cuando estaba en las calles y lo ha hecho correr para alcanzar la eternidad hoy corre por medallas que perecen pero tiene el Espíritu Santo que lo va a hacer correr para la medalla que no se agota que no se oxida y que encuentra la eternidad del campeonato de los que han lavado su vida en la sangre preciosa del Cordero Fleury Contreras campeón mundial de retro running y siervo de Dios vivo que corre para la vida eterna aquí en Vivencia CFE Quiero alabarte Jesús Estar siempre contigo Tú eres mi vida Mi único camino Quiero alabarte Jesús Estar siempre contigo Tú eres mi vida Mi único camino Quiero alabarte Amarte Jesús glorificarte Proclamar Tu palabra para mí Eso es un arte Pronunciar tu nombre Para que puedan adorarte Para que sigan tus caminos Lo verdadero y falsante Sin retroceder Sin mirar Hacia atrás Tu camino seguiré Padre celestial Para poder llevar Tu palabra verdadera La que debemos escuchar En esta vida Plaza entera Quiero alabarte Jesús Estar siempre contigo Tú eres mi vida Mi único camino Quiero alabarte Jesús Estar siempre contigo Tú eres mi vida Mi único camino Quiero tenerte siempre Ser que hay al oído Susurrarte Que no te fallaré Porque tú no me fallaste Los amores venideros Me lo sellaste Me amaste Siempre me cuidaste Ahora yo señor Te aclamo Te bendigo Eres mi único amigo Y por siempre Estaré contigo Aunque el enemigo Quiera acabar conmigo Acabar conmigo Y el amor que yo siento Es tan grande Es tan inmenso Quiero llevar Tu palabra En todo momento Quiero llevar Tu palabra En todo momento Y al cielo Es que yo quiero llegar Tu palabra Me da vida Y me hace suspirar Ni la rosa Más hermosa Se compara contigo Yo quisiera ser Tu ángel Tu ángel divino Para así obtener Víjate en tu camino Quiero alabarte Jesús Estar siempre contigo Tú eres mi vida Mi único camino Mis ojos solamente Se fijaron en ti Me gustaría siempre Aprender de ti Ser humilde Y mi amor Que sea de verdad Y entregarme Por esta humanidad Para enseñarle Tu palabra El camino Y la verdad Mi ser sincero Bajando líricas Desde el cielo Alquimista Él lo controle Amparo Family Militantes Una más para Cristo G Alegría Alegría Que bueno es alabar Al señor Bendiciones Bienvenido aquí Fleuris Contreras A tu casa Señores Campeón mundial Un campeón Del mundo mundial En retro running Corriendo hacia atrás Y cantante urbano Que alegría Recibirte a ti Que ya no No visitaste una vez Pero nos visita Con más medallas El señor Ha querido regalarte O no Regalarte bendición Que bueno es Dios Cuéntame Bueno feliz y contento De estar aquí En tu programa Vivencias de Fe Una vez más Como dijiste Anteriormente me había Presentado como Mister Sincero Ahora como Fleuris Contreras Como el deportista El primer dominicano En correr la espalda Aquí en el país Y Oigan eso Oigan eso Para que se animen Vayan por ahí Aprendiendo lo que quieran Yo no sé cómo me quedaría A mí dar una Ay no 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 Si corro hacia atrás Me caigo Primer Primer Deportista dominicano En correr Hacia atrás El retro running Esta nueva modalidad De atletismo Y que nos está representando Internacionalmente Con tanta dignidad Con tanto orgullo Pues parece Fleuris Que el Espíritu Santo Sabe correr hacia atrás Bueno ese corre está de lado Ese corre está de lado Porque Ha sido muchas Las vicisitudes Pero se ha logrado Se ha logrado el objetivo Estuvimos en la séptima mundial De retro running Ahora en julio En Bolonia Y gracias a Dios Nos fue muy bien Así que te voy contando De pasito Para no llevarte muy rápido O sea que allá En Italia En Bolonia Pudiste correr Pero corriste en español O sea no corriste en italiano No no Con el plátano power El plátano power Pero aprendí una Una palabrita Tú mangiare A mí me gusta mucho comer Me la aprendí No mangiare Esa es la primera Que yo voy a anotar Para si un día Voy allá Porque hay que mangiare Te preguntan Tú mangiare Tú dices no no mangiare Y te dan comida Caramba Fleury Fleury Que alegría Tenerte Ya conocemos Sabido de como Dios Ha cambiado tu vida Pero para esa teleaudiencia Que te va conociendo Quienes no te conocían Y ya de manera orgullosa Muchas personas Que te han recibido Muchas crónicas Y muchos comentarios positivos Que se han ido haciendo Porque cuando ese himno Que se han ido Porque cuando ese himno glorioso Suena en otras tierras Los dominicanos Nos sentimos orgullosos Sabiendo el esfuerzo Y no sabiendo No imaginando Todo el esfuerzo Que se llega Pero Fleury Donde nace Él es de nosotros Esto hay que aclararlo Donde nace Cómo te crías Cómo creces Cómo fue tu vida Desde pequeño Bueno, desde pequeño Mi vida Creo que fue Como un barro Como mordeándome Para ser deportista Y te digo esto Porque mi padre Siempre levantaba pesas Todo el tiempo Sí, sí O sea que Viene esa vena Deportiva Inquieta Sí, desde mi padre Recuerdo muy bien A los siete años Que mi padre Me llevaba al gimnasio Y cuando no podía Teníamos una pesa Que la hizo él mismo Con cemento Y latas De esta leche Que existía en ese entonces Y me gustaba Él me preparó Una pesita pequeña Para ayudar a los brazos Y yo hacía pechada Y todo Y un día Se le corrió correr Correrle en el malecón Porque vivíamos cerca Del malecón Y te cuento Que todos los días Prácticamente Cuando podíamos O si no Los sábados Y los domingos Nos íbamos a correr Ahí en el malecón En el impi Y eso Él de frente Todo de frente Claro está Porque no conocía La modalidad Resulta ser el caso Que Esa carrera Me enamoró Correr con él Pero él siempre Me dejaba un poquito atrás Yo siempre me fatigaba Y como él Como Ese espíritu juvenil Todavía que él tenía Me dejaba un poquito Hacia atrás Y yo siempre decía Conchale Yo quiero ganarle A papi algún día Algún día Yo quiero correr Ganarle Por lo menos Un kilómetro Y lo logré Un día Nos levantamos Me recuerdo Como ahora Tenía como Ocho o nueve años Y comenzamos a correr Ya llevando como Un minuto o dos De la carrera Él comienza a ver Que yo voy avanzando Y voy avanzando Y voy avanzando Y lo llevo muy apresurado A él Y me detiene Y me dice Venga Que tú no vas muy rápido No, no, no Camina Así que estoy corriendo ahora Y vi como iba evolucionando Y me fui enamorando De Rune Primero hacia adelante ¿Verdad? Sí Me enamoré de correr Y esa inquietud Esa tenacidad Esa meta De decir De decir Tengo que Tengo que ganarle Al viejo En algún momento Se te dio Porque por ahí Me han soplado Algunos pajaritos Que Tiene como Esa característica De que Te gusta asumir retos Y te gusta ganar Y que cuando dijiste Que por ahí me tiro Es mejor que Que el camino Este limpio Porque te puedes tirar fácilmente Sí Yo siempre he dicho algo Que Le pido mucho al señor Que me ayude En mis objetivos En mis metas Y siempre se lo pongo claro Yo Mira Si tú no quieres Que yo pase por ahí Tú me pones la pared alta Para yo no volarla Porque si no la puedo romper Me vuelo Ahora Si no me puedo volar Hago un hoyo por abajo Y me paso Ahora ponme el suelo duro Y después yo entenderé Que tú no quieres Que yo pase Pero yo voy a hacer Lo mío Mi parte Ahora cuando quedó Un 1% Esa es tu parte Yo hice mi 99.% Esa característica La has identificado En otros miembros De tu familia ¿O crees que es un don Que Dios te dio Esa persistencia ¿Te recuerda a alguien más? No, creo que es un don Un don de Dios ¿Dios te dio ese don? Sí, sí De seguirle atrás A mis metas Hasta lograr el objetivo De ser incansable De lograr las cosas A pesar de las dificultades Que hayan en el camino Ok Pues fíjate Que tenemos una sorpresita Yo quiero que tú Escuches una palabrita De alguien muy especial Vamos a ver quién es Alguien que yo sé Que tú quieres mucho Y que importa mucho En tu vida Que te tiene Estas palabritas para ti Vamos a ver Mi nombre es Agustina Urbano Soy madre de Fleury Contreras ¿Qué digo de mi hijo? Que mi hijo es un ejemplo a seguir Especialmente ahora Como está esta sociedad Mi hijo es un ejemplo Para la sociedad Ha sido un niño muy educado Desde chiquitito Nunca me ha dado problemas Y lo que se propone Lo logra Porque es un hombre de fe No es un hombre Que tiene mucha fe Confía mucho en Dios Le ha enseñado Que primero es a Dios Sobre todas las cosas Y él lo ha tratado muy bien Gracias le doy a Dios Que me dio esta maravilla De hijo Esta maravilla de ejemplo Mi amor Te quiero mucho Te amo Estoy muy orgullosa de ti Y tú sabes que te quiero Con todo mi corazón Gracias Amén Eso sos de esas lágrimas De ese amor recibido Ese amor De esa madre orgullosa Que propone Que el hijo que ella parió Pueda servir de ejemplo Y de inspiración ¿Qué significa para ti Tu vieja? Bueno Que fuerte Casi me pone a llorar Aquí René No Mi vieja para mi Es todo De verdad Es todo Es mi Es el tren Que me conduce A llegar A las metas A los objetivos En ella pienso Cuando me trazo Cada meta Cada objetivo Cada lucha Que debo de pasar Cada problema Quizás Pasar a un escalón más Pienso siempre en ella En ella En mi esposa Que está conmigo siempre También Y en todo lo que hemos pasado En el pasado Y en hacerla sentir Feliz Orgullosa De tener un hijo Temeroso de Dios No solamente deportista Sino en primer lugar Temeroso de Dios Temeroso de Dios Y subiendo escalones Y seguimos subiendo Algún más No se muevan Porque luego de esta pausa Seguimos Disfrutando Y aprendiendo De esta vida Tan apasionante Y de tantos logros En el Señor En la vida de Pleuris Contreras Dirigiéndome a mi trabajo Con mi hermano En una moto En un motor Como lo llevamos acá En la República Dominicana Y impactamos Con una jipeta Con un auto Yo salgo Disparado Por encima de él Y caigo de rodillas Entonces En la rodilla derecha Tuve una rotura En el cuerno inferior Y Y me Bueno Me hice un Un buen daño En la rodilla Comienzo a correr Por medio de la terapia Eso fue en 2011 Y comenzo a correr de frente Veo un anuncio En la televisión Que dice De 21 kilómetros En el mirador sur Y dice Para 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 Lo que corren de verdad Y en el 2012 Pregunta a una página Una Una revista Hace una pregunta ¿Quién se atreverá A correr De espalda? Ahí sale un reto A ti que te gustan los reto Sí, sí Enseñando a una persona Corriendo de espalda En Estados Unidos Que había logrado Un maratón completo En cuatro horas Un maratón completo Un maratón completo Un maratón completo Un maratón completo